La Otra Verdad La Otra Verdad La Otra Verdad Buenas tardes Panamá, un gusto saludarles, yo soy Dustin Guerra y esto es La Otra Verdad a través de Next Canal 21 para todo el país, a través de todas nuestras plataformas en YouTube, también Instagram y todas nuestras redes sociales, La Otra Verdad Panamá, arroba Dustin Guerra. Hoy en compañía, una vez más, del TikToker, Pedro Citón, ya no es analista político, ahora es TikToker, para que lo sigan en sus cuentas de TikTok, Pedro Citón Ureta. Y tengo un nuevo manager, Gianni Bianchini. Sí, y tiene manager, imagínese usted. Ya dejé al griego Prisciola porque eso era por lo que nos daban ventaja. Ese nivel que tiene Pedro Citón, ahora tiene manager y todo, pero usted tiene que aprender a hacer los bailes que son trends. No, 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 no. Usted tiene que hacer los bailes que hacen en TikTok. Usted no se meta en lo que no sabe. Pero usted va a bailar o no va a bailar. No, señor, yo no sé bailar. Si yo supiera bailar, bailaría con Sandra Sandoval. Oiga, tiene que hacer esos TikTok que se vuelven virales. Usted tiene varios, me decía, ahora yo soy viral, yo tengo videos virales por todos lados. Tengo tres virales. Por eso no quería venir al programa porque usted estaba viralizado. Bueno, de hecho he venido hoy porque tengo que esperar un documento en el registro público aquí al lado. Así que, dígame. Pedro, un fin de semana muy dinámico, muy activo en política y también en otros temas de interés nacional. Yo quiero empezar y el programa anterior hablamos del tema de Delfia Cortés, lamentablemente el ofrecimiento de Delfia Cortés, pero esta semana se dio el sepelio, el día de ayer se dio el sepelio de Delfia y también se reveló a la luz pública un video que se volvió viral casualmente, precisamente de los últimos minutos de Delfia Cortés. Vamos a ver el siguiente reporte y vamos a estar analizando este tema porque me parece muy importante, ya que estamos hablando de libertad de expresión y de libertinaje en muchas ocasiones de gente que no merece ser llamado periodistas y que no merece ni un poco de mi respeto. Vamos a ver el siguiente reporte. Gracias, madre. Tu hijo Víctor de Jesús siempre te recordará. Buenas noches. La verdad es que me he llorandado mucho. Y miren que hace más de 15 años que la gente viene detrás de mí pidiendo a meter, a meter en la política. Yo le decía a la gente, yo política no pasa. Entonces, tuve una situación, por unas vacaciones que tomé en México, después de estar tan cansada, después de estar más de 24 años, porque nunca tomé vacaciones. Eso me costó pelear con mis jefes. Y bueno, ya sabía lo que venía por eso. Bueno, tomé una decisión de ser una periodista independiente. Que es lo mejor que me ha podido pasar. Las puertas se han abierto, más manchas. Miren que he podido hacer las cosas que no podía hacer antes, porque antes les decían, oye Edelfia, que tú sacas todo lo malo de Colombia. Pero no era que ellos sacaban todo lo malo, sino que yo intentaba sacar lo bueno y no te lo permití. ¿Verdad? Y él a veces usaba algunos espacios en programas como Tu Mañana, que me ayudaban a hacer la diferencia de las noticias que presentaba en el noticiario. Y que en el programa matutino de Tu Mañana podía presentar cosas más bonitas. Entonces, después de salir de allí, tomo la decisión de meterme en esto. Esto me estás contando mucho. Y le voy a decir por qué a mí no me importa que se venga conmigo. A mí no me interesa que digan, Edelfia, tú eres, tú eres, yo sé que no soy, yo no soy una onda corrupta, gracias a Dios. Yo creo que todos los que vivimos en Colón, si alguien le dice algo de mí, usted puede decirle la verdad. Ella es así. Voy a ver más. Hace aproximadamente dos días, nos tiraron una nota, es un fuerte dolor de cabeza. Nos tiraron una nota contra mí. Mi hijo es piloto, un piloto que no ejerce todavía, porque nos cuesta mucho poder pagar las horas de vuelo. Vos saben que yo tengo un esposo pastor, murió. Y precisamente murió cuando su hijo se iba a graduar. Y me tocó ser una madre soltera. Yuda. Mandarlo a los Estados Unidos después que él solicitó una beca, que la ganó, no un auxilio económico. Tengo que explicarles a ustedes que un auxilio económico es cuando un estudiante va a una universidad y no le alcanza la beca que le dieron. El impago tiene que entonces complementar y pagar lo que no se pagó. Pero eso no lo pagaron y yo lo pagué yo. Y ahora, se meten conmigo. Me tengo que sentar porque tengo fuerte dolor de cabeza. Gracias. Muy bien. Este video fue revelado por la familia de Delfia Cortés, autorizado por la familia de Delfia Cortés. Y para mí era muy importante presentarles este video, porque estos fueron los últimos minutos, las últimas palabras de Delfia. Luego de que ella se desmaya, es trasladada a un centro hospitalario con un derrame cerebral, según se tiene entendido. Y luego está delicada de salud por varios días hasta que fallece. Aquí lo importante, y ahora viene para mí la parte más sensible de todo esto, porque hay mucha gente, muchos medios que han ignorado este video. Y han ignorado lo que ocurrió y para mí es grave lo que ocurrió. La gente de Foco, estas personas de Foco, le sacan una publicación a Delfia Cortés, a su hijo, diciendo que le habían dado un auxilio económico y la meten dentro del paquete de ataques políticos de personas que han recibido algún tipo de ayuda, auxilio o beca del IFARU. Aquí en Panamá, muchas personas, yo recibí cuando joven becas del IFARU para poder estudiar. Muchas personas han estudiado con becas del IFARU. Becas y también becas y préstamos del IFARU que luego se pagan. O sea, eso no es un delito y tampoco hay que satanizarlo. Que se haya utilizado para dar auxilios económicos a personajes políticos o miembros del Partido Revolucionario Democrático o allegados al poder, eso sí se puede cuestionar. En el caso de Delfia Cortés, quedó muy claro de que la ayuda que había recibido por parte del IFARU, su hijo, primero se la ganó por honores, que ellos se habían hecho responsables de pagar la misma y que Delfia inclusive en algún video también contaba de que había tenido que conseguir hasta un préstamo para poder terminar la carrera del hijo que se graduó con honores. Delfia Cortés era viuda, su esposo había fallecido hace algunos años, de manera también así repentina, y había quedado, como decía ella en su video, como madre soltera. Esto venía afectando a Delfia Cortés, según personas allegadas a su círculo, esta situación de que la venían de alguna forma atacando y atacando a su familia. Si ustedes ven el video, yo lo he visto muchas veces, ella dice y reitera de que cuando la atacan a ella, ya por la experiencia que tenía Delfia como periodista, un ataque de estos, de plataformas como FOCO, a ella en verdad sabía manejar lo que es la presión de alguna forma de eso. Le comenzaron a atacar a su hijo y a su familia con intenciones políticas, obviamente, y eso le afectó mucho y en esas últimas palabras se evidencia que Delfia Cortés estaba muy mal, estaba atravesando un mal momento por esa situación, y ella se desploma con un derrame cerebral, producto de la presión que había generado todo esto, y fallece. Hasta el día de hoy, si usted revisa FOCO, no hay ninguna disculpa, ninguna aclaración, porque ellas no aclaran esa disculpa, por lo contrario, siguen sacando y haciendo, cuando Delfia estaba en cuidados intensivos, sacaron una publicación donde decían que Ricardo Martinelli no había aportado para trasladar a un centro médico privado, y tratando de hacer noticia de una persona que estaba en estado delicado de salud. Y eso es lamentable, porque es que en este momento, en esta etapa política que nos encontramos, previo a las elecciones, esos ataques sin ningún tipo, a veces de prueba, ataques malintencionados, usted no sabe cómo va a reaccionar la persona que es atacada, y si puede generarle este tipo de cosas como le ocurrió a Delfia, y por esa razón, pienso yo, y eso es una opinión personal, por esa razón es que la familia decide revelar este video, casualmente en las últimas horas, para que la ciudadanía, la opinión pública, pudiera tener un criterio de alguna forma lo que provocó que Delfia Cortés entrara a un estado delicado de salud, producto de los ataques que le venían haciendo, ataques a través de las redes y las plataformas de FOCO. Leía también hace algún momento, conversaba con uno de los jefes de Información de Panamá América, que habían algunas organizaciones, algunos gremios, algunos grupos de periodistas que estaban exigiendo el pronunciamiento de las asociaciones y gremios de periodistas del país, porque Delfia Cortés era, primero, una periodista muy conocida, periodista en Colón, era la referencia en Colón, era una periodista muy respetada por todos los periodistas en Panamá, porque ella participó y perteneció a todos los gremios importantes del país, e inclusive participaba activamente, no era una periodista que la veían de vez en cuando, no, ella era una periodista que activamente estaba en los procesos internos de los gremios, era inclusive vocera de algunos gremios y era muy respetada en ese sentido. Pero hasta el día de hoy yo no he escuchado, con excepciones, en el caso de Nex y en el caso de los medios del Grupo Pasa, que se han pronunciado fuertemente cuestionando todo esto que le ocurrió a Delfia Cortés. Y yo no he escuchado a gremios decir o cuestionar o criticar esta actitud y este accionar de estos grupos como foco. Pedro Citón, ¿usted tiene una opinión sobre este tema? Bueno, sí, claro que sí, porque solo ayer se firmaba el pacto ético electoral que precisamente es uno de sus temas versas sobre la calumnia, la difamación, sobre la violencia política que se ejerce en términos generales y sobre todo en términos de violencia política contra la mujer. Y esa violencia política contra la mujer ejercida por foco contra la periodista y política Delfia Cortés realmente fue avasallador. Y fue avasallador porque primó los intereses de grupos liderados por Anet Planer, el diario La Prensa, que son los que consideran los únicos que pueden, ser elegidos para un cargo de elección popular en detrimento de verdaderos líderes populares como lo era Delfia Cortés. Yo creo que este es el llamado a la atención. Se firman pactos, se firman convenios, se firman una serie de documentos para no cumplirlos. Y eso lo hemos visto en otros periodistas como Flor Misrachi, como Guido Rodríguez, como Hugo Famanías, etcétera, etcétera. Y todos aquellos jamás hacen una retractación de su noticia, jamás lamentan lo dicho, jamás tienen una conducta coherente con lo que se conoce como la ética periodística. Así que, pues, lo vivido por Delfia Cortés lamentablemente la llevó a la muerte. Ella misma siente esa presión de no poder contenerse ante los ataques malsanos que le hicieron, no a ella sino a su familia, y que obviamente le pegó fuerte y que coccionó su muerte. Sí, lamentablemente. También me gustaría sobre este tema decirle de que en la parte política queda por definir ahora cómo quedaría el tema de la candidatura de Delfia Cortés. Decía Pedro Citón de que una vez ya el Tribunal Electoral, me imagino que ya tiene notificación de lo ocurrido, tendría que asumir su suplente, la candidatura a la Diputación de Colón. Pedro. Bueno, primero permítame decirle que ayer el entierro fue apoteósico, pensé que iba a poner tomas de esa escena, y se dio el cariño que le tenía el pueblo colonense a una hija adoptada, porque ella había nacido en Azuero, pero que definitivamente fue un momento grande para ella y para su partido político y para los líderes de su partido político, porque se vio que Ricardo Martinelli ahí en ese escenario fue aclamado, y esa aclamación tenía que ver mucho con el trabajo político que Delfia Cortés había logrado. Dicho esto, la ley es clara, la ley indica que cuando un candidato se muere, tiene que ser reemplazado por parte de su partido político. En caso que el partido político no tome una decisión, la reemplazará el suplente, pero tiene derecho, es el único caso en que por muerte el partido político sí puede nombrar como principal a una nueva figura. Sí, en el caso de Delfia Cortés, yo conozco muchos colegas periodistas que han incursionado en la política, porque en ocasiones dicen, bueno, los periodistas son críticos y no participan, si quieren cambiar la sociedad y cambiar la forma de ver las situaciones, los problemas del país, deben involucrarse, debe haber gente buena, porque en la política tiene que participar gente buena. No todos los políticos y diputados deben ser considerados como, entre comillas, negativos o que no tienen la capacidad de generar. Hay muy buenos diputados que están generando y son críticos durante su gestión. Y en el caso de Delfia Cortés, ella había decidido participar en la política, con la intención, precisamente, de intentar cambiar muchas cosas en Colón, porque Delfia Cortés era de Azuero, nacida en Azuero, pero toda su vida vivió y creció en Colón, hizo su carrera profesional y era identificada como una colonensa. Delfia, yo tuve la oportunidad de trabajar con Delfia, que era una de nuestras corresponsales en la provincia de Colón, y Delfia siempre fue una persona muy respetuosa, muy conocedora de todo lo que ocurría en la provincia de Colón. No se le escapaba una sola nota a Delfia Cortés. Tenía la capacidad de hacer televisión, de hacer radio y de hacer prensa escrita, y eso la convertía en una periodista muy completa. Entonces, ella decide incursionar en la política buscando una curul en la Asamblea Nacional, y entonces ella se postula por el partido RM y queda como una candidata en firme, que estaba entonces haciendo ese trabajo dentro de Colón, buscando, como hace todo cualquier candidato, buscando sus votos. Además de todo, creo que Delfia era una persona muy creyente, una persona que estaba muy involucrada con la Iglesia y que hacía muchas actividades de carácter social, de rescate social. Ella creía mucho en la provincia de Colón, y siempre exaltaba mucho a la provincia de Colón, y decidió incursionar en la política. Por eso es que Delfia era candidata por el partido realizando metas, y tenía grandes posibilidades, según los entendidos, creo que Pedro también dijo que tenía buenas posibilidades en Colón de resultar electa porque tiene una gran aceptación, o tiene una gran aceptación, que ahora le pasa esa bandera a su suplente. Pedro, Delfia Cortés era sinónimo de Colón. Hay personas así. Hay personas, por ejemplo, yo hablo de Chiriquí. Cuando hablo de Chiriquí, mi amigo Demetrio Ábrego es un periodista muy conocido en la provincia de Chiriquí. Usted habla de Demetrio Ábrego es Chiriquí. En el caso de Panamá Oeste, hay periodistas como Vega también, que creo que lo relacionan con la provincia de Panamá Oeste. En Cocle, hay varios ejemplos también de periodistas que están muy involucrados en el día a día. Son personas que todos los días están reportando el acontecer de esas provincias y terminan siendo muy referenciados en sus lugares de trabajo. Delfia tenía muchas oportunidades de ser diputada en Colón, Pedro. Las tenía todas. Yo cuando las vi la última vez le dije, Delfia ya vaya comprando su vestido blanco porque usted va directamente de Colón a la asamblea. Sin lugar a dudas tuvo que ver. Y ella le dijo una frase, ¿no? Usted me la comentó. Y que usted le marcó eso cuando Delfia fallece. Pero me dijo que ella le dijo una frase y que como mujer de Dios, porque era una mujer entregada a Dios y muy espiritual, le dijo que Dios decidía. Solo Dios pone quita a Reyes y él decidirá si voy o no a la asamblea. Esas fueron las palabras de Delfia Cortés. Recuerdo que me las comentó Pedro Citón. La última vez que la vimos en un directorio del partido realizando metas que nos estábamos transmitiendo en vivo a través de NEX y que Pedro estaba haciendo análisis allá en el lugar de los hechos. Bueno, dejamos entonces el tema de Delfia Cortés. Le enviamos un abrazo, una resignación a todos sus familiares, a toda la familia, a todos los amigos, a las personas que querían a Delfia y hasta el cielo. Un abrazo para Delfia Cortés. Tuvimos la oportunidad de trabajar con ella y en verdad a nivel profesional hay muchas cosas buenas que decir. Delfia a nivel político estaba incursionando en la política y tenía grandes posibilidades de salir. Si usted desea, usted puede seguir ese legado de Delfia y si usted considera, apoya a la persona que Delfia había designado como su suplente de alguna forma. Muy bien. Yo quiero seguir hablando del tema de libertad de expresión porque en el día de mañana se va a estar realizando una protesta en las inmediaciones del grupo EPASA en la tumba muerto. Más de 100 empleados del grupo EPASA están en este momento en una cuerda floja porque no tienen definido su futuro. Su futuro, tanto laboral como personal, está en manos de la Corte Suprema de Justicia. Por el caso New Business, porque la jueza Valoiza Marquine, la amiga de Pedro Citón, decidió en su fallo meter al grupo EPASA como empresa y disolver dos sociedades que amparan el grupo EPASA y pasar las acciones, que todavía nadie sabe dónde están las acciones, del grupo EPASA al Estado. Esto deja en problemas a más de 100 trabajadores, periodistas, fotógrafos, empleados administrativos, producción, personal de producción y diferentes personas que trabajan en la cadena de distribución de los tres diarios. O sea, tres medios de comunicación, Panamérica Crítica, día a día, están a punto de cerrar sus puertas. La Corte Suprema de Justicia no actúa a través de la sala penal. En el caso de New Business, si no admite las casaciones y no pone un alto a la decisión de la jueza Valoiza Marquine de meter a la empresa como empresa en un fallo que ni siquiera estaba en el proceso. Ojo, ni siquiera estaba en la vista fiscal. El grupo EPASA como empresa, en el caso de New Business, ni siquiera estaba en la vista fiscal. Nunca tuvo la oportunidad. Los representantes de PASA, a la empresa, de defenderse en un proceso. Pero la jueza Valoiza Marquine decidió, a través de un fallo, ¿sí?, que tenía que disolver las dos sociedades, campar en el grupo EPASA y pasar las acciones al Estado dejando en peligro el trabajo de más de 100 personas que dependen de forma directa y otros cientos de personas que dependen de forma directa de todo el grupo EPASA. O sea, en este gobierno, el gobierno PRD del presidente Laurentino Cortizo y del vicepresidente Gaby Carrizo, podrían cerrar tres medios de comunicación. Atención Sociedad Interamericana de Prensa. Eso está ocurriendo aquí en Panamá. El Poder Judicial, de alguna forma, se está metiendo en la libertad de expresión. Yo tampoco he leído ningún comunicado de ningún gremio advirtiendo que van a quedar varios periodistas sin trabajo, muchas personas vinculadas a los medios sin trabajo. Entonces, es totalmente irregular esto de que en un fallo, Pedro, usted tiene mucha más experiencia en la parte legal, en un fallo se incluya una sociedad que no estaba ni siquiera en la vista fiscal y se toma una decisión radical de pasar acciones y disolver una compañía de medios de comunicación. Ni siquiera Juan Carlos Varela lo hizo, amenazó muchas veces con hacerlo, y usted lo sabe. Amenazó y advirtió que iba a meterse en estos tres medios de comunicación, pero el gobierno del PRD no amenazó, lo hizo y lo está haciendo. Ahora todos los focos están sobre la Corte Suprema de Justicia y la decisión que tome la Sala Penal. No, en ese tema es muy grave porque en otrora se escuchaban los movimientos de los periodistas decir si me callan, te callan. Ahora pareciera que si me callan, me conviene, si te callan, me conviene. Y definitivamente es un atentado grave a la libertad de expresión que pareciera retrotraernos a la época de 1968 con el golpe militar y el decomiso de ERSA del Panamá América y transformado al periódico ERSA, a la editorial ERSA, de la dictadura militar. Entonces tenemos una situación muy grave donde no solo hay este tema de la libertad de expresión como tal, sino el derecho al trabajo, el derecho a informar de los periodistas que también es un derecho muy importante. Yo desde hace unos meses atrás se lo venía diciendo a ustedes que creo que había que hacerle una carta, una carta contundente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pedirle medidas precautorias de que no se diera a esta situación. Yo veo un tanto de lintitud en ese sentido, de denuncia internacional. Yo espero que pronto ustedes puedan sacar una carta a la faz del planeta y decirle a la prensa libre de que aquí se está haciendo un atentado contra la libertad de expresión al más puro estilo de Ortega en Nicaragua o de Chávez de Maduro en Venezuela. Y eso es muy lamentable. Creo que lo que estamos viviendo hoy es un preludio de la violencia política que se quiere implementar en este país y que va a dar origen a un fraude electoral el 5 de mayo del 2024 porque el primer síntoma de que esta situación se va a dar es el cierre de los medios libres. Todo medio que esté en contra del gobierno su cierre provoca inmediatamente una reacción, un olor, un tufo a que va a haber un fraude electoral y eso es muy peligroso en el país. Usted que tiene memoria histórica y usted es una persona que le gusta mucho la historia, ¿algo como esto ocurrió en la dictadura militar? Bueno, sí, en el año 68, como le digo, editora Panamá América, que era de la familia Arias, en un proceso turbio exactamente igual, el juez Santander Tristán, se va a dar el nombre del juez, hizo un decomiso de los medios de comunicación social, liquidó la empresa y se la entregó al gobierno de la dictadura y la transformó en la editora Renovación, que al final fue Ersa S.A., que fue devuelta a sus legítimos dueños ya en el año 89-90. Esto fue una de las situaciones que se dieron. Antes de esta situación yo no conozco ningún otro precedente. Lo que sí es cierto es que la juez Valoiza Marquines se extralimitó en sus funciones porque en fallos anteriores, por ejemplo, en el caso creo que de Odebrecht, a la empresa Ricamar la sacaron del proceso precisamente porque en la misma situación que estaba Epasa. No había sido vinculada en el proceso penal. Es algo totalmente irregular, Pedro. Totalmente irregular, no había sido vinculada en el proceso, eso es el elemento sustancial. O sea, ha salido un fallo jalado de los cabellos para poder decomisar el 60% de las acciones del Panamá América sobre un supuesto hecho de que le pertenecen a Ricardo Martinelli cuando no está acreditado dentro de ese expediente porque ni siquiera el propio administrador de ese momento podía determinar quién eran los dueños de las acciones. Así que lo que estamos viendo es una aberración jurídica que lo lamentable es que deja en la total indefensión a una persona jurídica como sería Epasa y sobre todo lo más importante nos lleva a pensar de que una vez se dé por ejecutoriada la sentencia penal se ejecutoria la sentencia de decomiso sin que la Corte Suprema de Justicia haya podido conocer de un amparo de garantías constitucionales que no quiso conocer en su momento y que fue rechazado por el Pleno de la Corte. ¿Usted cree que la Corte, la magistrada presidenta de la Corte María Eugenia López y el presidente Laurentino Cortizo con todo el respeto van a cargar con este muerto? Porque esto es algo histórico o sea, decir que usted durante su gestión como presidente y su gestión como magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia usted avaló, apoyó y empujó el cierre de tres medios de comunicación eso sí para mí es muy grave. Mire, si tienen el valor de inhabilitar la candidatura de Ricardo Martinelli que lidera todas las encuestas de opinión pública y es el líder de la oposición panameña no van a tener el coraje de cuartar como sicarios mediáticos la libertad de expresión por eso, mire, las protestas de noviembre del año pasado nos demostraron que sin cierre de calle el gobierno no reaccionaba sin una protesta internacional este gobierno no va a reaccionar lo acabamos de ver en Guatemala en Guatemala, si no hubiera sido por la presión internacional de los cancilleres, de la OEA, etc. no hubiese tomado posesión el señor Arevalo así mismo acá y se hubiera perpetrado un fraude electoral acá es lo mismo tengo que ir a la pausa comercial le voy a pedir que no se mueva y no cambie el canal vamos a regresar con un tema que yo sé que a usted le va a interesar que es el aumento de la tarifa eléctrica metieron ese gol a finales del año pasado mientras usted estaba comiendo, Pedro usted estaba comiéndose su jamón su pernil su arroz con guandú su tamale el gobierno le estaba autorizando a las empresas a ajustar la tarifa bueno, hoy hicieron conferencia para tratar de explicar más o menos cómo era el asunto pero en resumen usted tiene que pagar más por la luz voy a la pausa y vuelvo no se vaya esto es La Otra Verdad La Otra Verdad La Otra Verdad gracias por seguir con nosotros aquí en La Otra Verdad a través de Next Canal 21 recuerde seguirnos en nuestras redes sociales arroba La Otra Verdad Panamá arroba Dostinguerra D-U-S-T-I-L-A-T-I-N-N guerra me puede seguir en Instagram también tengo TikTok arroba Dostinguerra y el señor Pedro Citón pero usted no se ha hecho viral yo no le he visto ni un video viral no, no, no la verdad que el TikTok yo lo trabajo con cosas personales usted necesita asesorarse por Gianni pero usted usted que va a poner en ese TikTok pero si no es político enteramente político que va a poner su rafagazo eso que tira usted con el café de Juan Priscila oiga eso se ha hecho viral 60 mil vistas estuve en estos días ¿con qué tema? con el tema de los candidatos los candidatos fentanilos y usted me puso ahí un crédito el crédito usted me puso algo ese crédito no, yo no puse ni un crédito porque esa fue idea del señor no, no, no usted habló que usted era ahí que los zombies políticos no sé qué yo le dije así como en Detroit el fentanilo ah, ese pero me dijo Juan Priscila que era el día de él ah, bueno bueno, eso eso, hecho de esa viralización de 60 mil tiene que darme un crédito para mí a mí a Juan 50 y 50 yo no sé yo vi yo vi Pedro Citón utilizó la palabra fentanilo Detroit muy bien Pedro busca el Citón Pedro mañana voy a pedir un apoyo a mis seguidores de TikTok ¿para qué? ¿para bailar? no, yo no voy a bailar señor usted sabe que en TikTok necesito una cámara necesito una cámara más potente necesito un micrófono necesito apoyo tecnológico usted ya está a otro nivel sí, sí, sí ya entiendo por qué está asesorándose con Janina Chino sí, claro porque me explicó cuántos son los costos y etcétera y usted sabe que usted aquí no da ni para la chicha va a montar su set sí, quiero montar un set vas a streamear Dios mío así como usted tiene la otra verdad detrás suyo esas cosas elegantes yo creo que yo también tengo derecho a eso usted tiene todo el derecho del mundo y va a tener los seguidores apoyo a los seguidores porque de verdad que como dice Janina con tan poquitos seguidores que tengo tengo demasiadas vistas claro porque usted cada vez que tiene un rafagazo eso usted se pone en vida tengo cuatro videos con más de diez mil veinte mil cuarenta mil y sesenta mil vistas quizás ese es el dolor de los que usted lo atacan por las redes sociales a mí nadie me ataca solo me dicen Pablo Morsa por mis cejas tan humildes que es lo que más se burlan porque cuando la gente no puede con el debate el criterio usted yo me divierto no de verdad yo me divierto porque mire la inteligencia mía no viene de mi panza no viene de mi ceja no viene de mi calva viene de años de estudio entonces a mí no me ridiculariza porque si yo quisiera tener pelo me pongo una peluca una peluca si me quiero blower me voy aquí donde Rogelio le pido que me corte la ceja entonces me hago una bariátrica como tanta gente saco cuadritos exacto como el novio de Vinda pero lo que realmente no me pueden quitar es el conocimiento que tengo y la experticia eso es sexy la inteligencia una persona inteligente ese es su sex appeal nosotros tenemos la habilidad dígaselo a Vinda porque yo por más inteligente que sea a ella no le gusta usted permítame decirle que usted le va a tocar duro allí trabajar muy duro muy duro muy duro empezando que si va a tener que hacerse todo eso que usted primero me voy a tener que hacer amigo de Einar para ver si Einar me intercede y así vamos y echamos cuenta pero bueno vamos a hablar de cosas serias está bueno el bochinche pero vamos a hablar de cosas serias oiga aumentó la energía eléctrica vamos a ver este reporte y vamos a entrar a analizar eso porque eso si no lo va a tocar a usted en mayo el 5 de mayo esto no lo va a golpear a usted en un año eso le va a dar su tanganazo ya vamos a ver el siguiente reporte y venimos con el análisis el incremento a la tarifa eléctrica se debe a la disminución en la generación de energía hidroeléctrica a raíz de los efectos del fenómeno del niño así lo explicó Armando Fuentes administrador de la autoridad nacional de los servicios públicos ha habido una disminución esto significativa en la generación de energía producto de agua que es la energía más barata que impacta la tarifa eléctrica de tal manera entonces que en este momento la generación está hídrica está solamente un 44% cuando en los años anteriores ha estado cerca del 70% en segundo lugar nosotros quisiéramos responsablemente aclarar algunos aspectos ¿por qué? ¿por qué se debe a veces variación? como pueden ver aquí hay un 44% de energía hídrica esa es la matriz energética de generación al día de hoy 9% en solar 11% en ólica y hay una dependencia del 36% que es térmica eso lógicamente la energía térmica es un poco más costosa las tarifas que estarán vigentes del 1 de enero al 30 de junio de 2024 registran variaciones entre el 2% y 15% según zona de concesión pero ante la queja de los clientes del servicio deficiente en algunas zonas Fuentes dijo que no necesariamente guarda relación el incremento a la energía con mejoras en el servicio queremos aclarar a la opinión pública que todos los clientes de la empresa Edemet y de Dechi no tienen variación en esta en esta tarifa eléctrica de los próximos 6 meses y eso creo que se dijo desde el primer momento cuando se habló que el 74% de los clientes no está impactado eso significa que las provincias de Panamá Oeste Cocle Herrera Veraguas Los Santos Chiriquí y Bocas del Toro no tienen variación en el precio de la tarifa eléctrica La calidad de servicio tiene que ver no necesariamente con el tema del costo de la energía La calidad de servicio tiene que ver con las distribuidoras que tengan una adecuada red de distribución que tengan un buen nivel de mantenimiento un buen nivel de poda de las áreas A partir de enero de 2024 la factura de los clientes de EDEMED y EDECI reflejará una disminución por la multa de 6 millones impuesta por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos recursos que serán revertidos a los clientes afectados por las fluctuaciones eléctricas con cámara de Cristian Cetur Einar Valdés López Next Noticias El reporte de Einar Valdés mire yo si hay una de las cosas que yo le he cuestionado de alguna forma al gobierno y no en este caso nada más creo que en todas las crisis y todos los problemas que ha tenido ha sido el manejo de los mismos porque usted no puede guardar silencio a finales del mes de diciembre yo entiendo que venían también de una crisis el tema de la crisis minera pero usted tiene que salir en una conferencia de prensa a decir que van a ajustarse las tarifas de energía eléctrica porque usted tiene que preparar a esas personas que van a pagar ese costo usted tiene que advertirle le va a aumentar la energía eléctrica ahorre prepárese porque viene como dice por ahí el corrientazo ¿qué ocurre? el gobierno guarda silencio no dice nada queda silencio ¿sí? hasta que se conoce por Gaceta Oficial se revela y se confirma de que hubo un ajuste en las tarifas eléctricas y que aumentó la energía eléctrica para la mayoría de los clientes hay unos clientes ahí que dicen que va a haber una reducción por ejemplo que multaron a una de las empresas de distribución entonces esa multa de varios millones de dólares se la van a descontar y le van a hacer un ajuste ahí disimulado a la gente pero a los clientes pero en resumen la energía eléctrica le va a aumentar entre 4 y 7% esa es la estimación dependiendo de su consumo y los rangos de consumo que usted tiene acá el señor Pedro Citón dice que ya sintió en su bolsillo el golpe como unos 45 dólares más Pedro no lo que yo trataba de explicarle mire yo no celebro navidad ni año nuevo o sea mi casa es un cementerio no hay lucecita nada de esas cosas nada de esas cosas entonces yo si vi primero que la factura de diciembre me llegó en enero y usualmente por ejemplo son 1600 kilovatts hora en esta ocasión pudo haber sido 1620 pero eran 60 dólares 45 60 dólares la diferencia o sea me di cuenta que el consumo hora había aumentado yo no entendía por qué hasta que salió entonces la noticia de que que efectivamente había habido un aumento del consumo del costo del consumo de luz dicho eso este lo que usted acaba de decir yo no termino de entender como la gente de este país no ha salido a las calles no ha ido a la vía a España a protestar en frente a las oficinas de la sed para reclamar un trato más justo y más que en los periodos de diciembre se nos fue la luz acuérdese y entonces toda esta situación va entre detrimento del pueblo panamino y a diferencia del tema minero Pedro yo no quiero ser cizañoso para nada usted dice que la gente tiene que protestar el tema de la energía eléctrica lo golpea usted directamente en su bolsillo y en su economía la minería si tiene un efecto de la naturaleza un efecto pero está allá imagínese la energía eléctrica la tarifa de energía eléctrica usted la va a ver todos los 30 a usted le va a llegar su recibo con su golpe no y le voy a explicar algo por ejemplo en primer lugar la energía eléctrica aumenta y todos los demás productos van a ir aumentando no tenga duda de eso o sea los productos cárnicos los productos frigoríficos todo eso va a ir aumentándole y lo más triste de todo que el gobierno así mismo como cayó el aumento del costo de la energía eléctrica hizo bombos y platillos con el tema del aumento salarial que eso si es ridículo porque si el aumento fue del 4% al 6% eso quiere decir que con una inflación del 4.5% se lo traga toda la inflación súmele ahora la luz esto que Dios nos ha confesado y por ahí viene el aumento de la escolaridad porque inmediatamente va a subir no me hable de la escuela que comencé a hiperventilar no no pero si es que es así no no es que ya lo viví si yo soy una escuela y le voy a dar otro ejemplo y a pagar la matrícula de mis hijos y casi quedo en estado de coma no no dentro de 6 meses se lo van a ajustar y van a tener todo el derecho porque ha subido la energía eléctrica y algo más todavía los hoteles van a aumentar de precio oiga eliminaron el subsidio al combustible hay eliminación del o sea mire mire de verdad que la última encuesta del de Sid Galo decía que casi 9 de cada 10 panameños tenía un pesimismo muy grande y consideraba que el gobierno iba por la dirección errada en materia económica imagínense entonces ustedes la situación en que nos encontramos ahorita mismo como pueblo panameño hay una desesperanza nadie compra un bien inmueble nadie compra un carro nadie nadie desembolsa sus realitos todo el mundo lo tiene debajo de la almohada porque el terror a la situación económica de estos últimos 6 meses del gobierno de Nito Cortizo realmente es un desastre total la inestabilidad siempre para la época de estas preelecciones se ha acrecentado ocurre eso no es un fenómeno para mí es la dinámica natural del país la dinámica económica ¿qué pasa? la gente que tiene dinero en su bolsillo dirá bueno yo voy a guardar esto esto es realito porque yo no sé qué va a pasar en los próximos meses con el gobierno el gobierno actual a mi criterio muy personal va de salida y va a 200 kilómetros por hora rumbo a la puerta que dice salida yo no veo como dice por ahí el video ese viral yo creo que Gaby no va porque no va porque no va eso por un lado y por otro lado Pedro y amigos televidentes la economía está frenada no es que está decreciendo está frenada porque es natural la gente está ahorrando guardando y pronosticando ok si va a aumentar la energía eléctrica por ahí eso es un efecto colateral va a aumentar el precio de los alimentos no tenga duda de eso va a aumentar el combustible el combustible va a aumentar y no va a haber nada que lo regule usted tampoco va a tener subsidio usted va a llegar a la estación de combustible gasolina con subsidio hermano eso se acabó en enero ya eso se acabó en diciembre olvídese de eso ya no hay pague su plata normal de su combustible bueno el que se dedica a alguna actividad todo se moviliza a través del transporte ese cargo adicional se lo va a meter al precio de lo que haga de la actividad que haga entonces los meses que vamos a tener en estos próximos meses van a ser meses de incertidumbre y de inestabilidad y todo hacia arriba creciendo energía eléctrica combustible comida colegio la escuela privada eso es un verdadero lujo en este momento si usted tiene a su hijo en la escuela privada eso es un verdadero lujo porque aumentó aumentó la matrícula aumenta la mensualidad no quiero saber el aumento de los libros uniformes y todo lo que representa llevar a ese niño a la escuela los colegiales todo eso va a aumentar todo eso va a aumentar entonces usted hace un ajuste proporcional del salario mínimo porque no estamos hablando de los salarios generales estamos hablando del salario mínimo que usted lo compara con el gasto y la situación del país económica y eso no cubre nada absolutamente nada pero mire lo irónico y lo incoherente de un medio de comunicación social como el diario de la prensa que ante este grave problema económico con tantas variables que tiene desempleo informalidad falta de inversiones agua etcétera etcétera invita a 7 de 8 candidatos presidenciales pero al gurú de la economía el que durante su gestión redujo el nivel de desempleo promovió la inversión privada promovió las inversiones públicas y puso a volar este país a ese lo excluye del debate de candidatos presidenciales en el tema de estrategia en el tema de decisiones usted hace su foro ese es su foro ese es suyo usted lo inventó usted lo organizó usted todo lo que quiera está bien eso está bien tiene el derecho a hacerlo pero a veces cuando usted toma decisiones como saca a Ricardo Martinelli de esos candidatos no lo invites porque no nos cae bien porque te odio porque considero lo que sea y no lo invitas dígame de qué está hablando la gente en este momento la gente está hablando de los que fueron o la gente está hablando del que no fue así mismo es entonces en comunicación usted tiene que ser estratégico usted tiene que dedicarle algunos minutos a pensar invítelo que vaya siéntelo cúbralo igual que los demás candidatos pero en este momento todo el mundo está hablando del que no fue y que es el que tiene más posibilidades según su encuesta y todas las otras encuestas que hay y bueno precisamente quiero ir a este tema ya que la producción me lo tiene allí vamos a escuchar mire lo que dijo el vicepresidente dice que qué culpa tiene qué culpa tiene la estaca si el sapo salta y se ensarta bueno lo leí en algún lugar acá el señor Gaby Carrizo decide ir al foro y mira lo que dice sobre el tema de la minería vamos a escucharlo reporta crítica porque no hubo la explicación debida porque no se atendió el hecho de que una empresa que ya existe que ya tiene una mina en el área entregaba al país dividiendo por 30 millones de dólares cuando el gobierno lo que quería era que entregaran 400 millones de los cuales íbamos a tener suficiente recurso para salvar y para darle a corto plazo la subsistencia al programa de invalidez vejez y muerte sin duda alguna este es un problema que debemos enfrentar nuevamente unidos como panameños deponiendo intereses personales y sobreponiendo intereses colectivos tenemos que ser realistas es una mina que está construida está hecha y mi propuesta va a ser consular al soberano al pueblo si está de acuerdo o no con nacionalizar esa mina para generar alternativas de desarrollo económico al país con políticas públicas económicas sociales como la que desarrolló el doctor Pérez Valladares de un gobierno PRD que hoy en día nos permite a todos los que estamos aquí tener el celular y estar interconectados a nivel mundial así es que esa es nuestra propuesta y sin duda alguna Panamá va a echar hacia adelante criterios principales bueno Panamá va a echar hacia adelante dice que está proponiendo un referéndum para que se decida el futuro de la mina él todavía no ha comprendido Pedro lo que pasó todavía no ha entendido lo que ocurrió él está como dice Juan Prisola noqueado en el suelo y todavía está preguntando la hora o sea no tiene idea de la situación política en la que se encuentra en el desastre electoral que se va a constituir su candidatura pero sobre todo y esto es lo más peligroso el control que tiene sobre el órgano judicial y que podría inhabilitar al líder de la oposición al líder de las encuestas y que precisamente este mire que Ricardo Martinelli reaccionó con un tweet a través de la red social X dice hubo Ricardo Martinelli postea hubo un foro al cual como candidato presidencial no fue invitado me pregunto si las dos prestigiosas empresas que aparecían como supuestos patrocinadores sabían esto escuché que hubo escasa participación ciudadana en Zoom la fracasada transmisión fue a través de los mismos medios que fueron instrumentos que usó Varela para montar la trama de mentiras inventadas para desprestigiarnos y ahora veo que estos necesitan asegurarse para que yo no vuelva a la presidencia y así mantener sometido al país a la pobreza a la falta de oportunidades educación salud y empleo ya tiene 15 mil reproducciones este tweet de Ricardo Martinelli y lo que usted acaba de decir Pedro pareciera mire yo no entiendo en verdad las estrategias y las campañas de algunos candidatos ¿cuál es el tema que más le afectó a Gaby Carrizo en los últimos tres meses? ¿cuál fue el tema que más le perjudicó a él en sus aspiraciones aunque marque 1 o 2% pero en su campaña ¿qué le perjudicó? el tema minero la crisis minera el candidato más perjudicado a pesar a pesar que tenía 1 o 2% de aceptación de la encuesta fue Gaby Carrizo ¿usted qué hace hablando de referéndum y qué hace hablando o sea pareciera que a veces yo no entiendo quiénes son los estrategas de campaña que le dicen necesitas llamar la atención habla de este tema yo no sé Pedro es que no comprendo estoy tratando de procesar esas decisiones extrañas yo le voy a decir algo realmente me ha parecido que esta campaña política en el tema del mercadeo de la estrategia electoral ha sido muy deprimente ha sido muy muy falta de logística en muchas campañas y creo que lo están pagando lo están pagando porque siete de ocho candidatos no despegan el único que está trepado con un 30% fuerte es Ricardo Martinelli el otro los siete otros candidatos no llegan a los dos dígitos ni siquiera tienen una proyección de movilización o sea por ejemplo el candidato Romulo Rux y el candidato Gaby Garrizo están estáticos están estáticos y solo se prevé que suban un tanto Martín Torrijos y Lombana el resto de candidatos como le he dicho con excepción de Ricardo Martinelli son unos candidatos fentanilos oiga fentanilos fentanilos Pedro tengo que ir a la pausa comercial para ya venir con el cierre del programa pero usted sabe que además de todo eso métale un poquito de mente están utilizando hasta los eslogans de RM de las campañas de RM caminando los zapatos del pueblo salió Gaby Carrizo con una zapatilla yo voy a caminar y después de prometido cumplido o sea hay cosas que en verdad no le dedican un minuto a la creatividad vamos a la última pausa y vamos a venir con el cierre del programa no se mueva La Otra Verdad La Otra Verdad La Otra Verdad Estamos de vuelta en La Otra Verdad en la parte final estamos ya en temas varios oiga quiero mandarle un mensaje a toda nuestra audiencia si usted tiene una hija y le gusta el fútbol vaya al CAI la Academia CAI abrió ya sus divisiones femeninas están entrenando todas las semanas niñas de diferentes categorías y dice que la Academia se une a la emoción del fútbol femenino y está confirmando que va a participar en dos torneos importantes para mujeres el Girl Champion League y la Liga F si usted tiene interés en que su hija juegue en CAI la Academia CAI CAI el club uno de los clubes más ganadores en los últimos 10 años puede llamar al 6814 4160 allá a nuestro hermano y amigo Leonardo Pipino yo creo que usted le está buscando novia a Torbellino novia a Tormenta no, 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 no para nada para nada es que estoy apoyando al CAI no, estoy apoyando al CAI en el proyecto de las divisiones inferiores femeninas porque el fútbol femenino tiene mucha pero mucha acogida aquí en Panamá y tiene un gran impacto ¿usted quería mandarle un saludo a alguien? sí, sí yo quiero mandarle un saludo muy afectuoso a un obrero que todos los días se levanta temprano allá en la cinta costera me lo topo se llama Luis Torres es pro Martinelli me dice licenciado ¿a qué hora corre usted la cinta costera para que sus fans lo vayan a ver correr? oiga yo primero que nada le digo que yo empezaba en enero del año pasado yo estaba en cintura 48 hoy estoy en cintura 40 atención chicas para que usted vea que sirve, sirve, sirve de caminar entonces me encuentro a Luis Torres y él todos los días preocupado muy preocupado de que si Ricardo Martinelli corre o no y me dice gracias licenciado porque usted yo sé que usted va a lograr que Ricardo Martinelli corre entonces yo le digo yo no soy el abogado de Ricardo Martinelli yo pensé que usted era magistrado de la corte pero lo que sí es cierto es que es un obrero de la Suntrat es un hombre humilde un hombre luchador y de verdad que con mucho cariño un saludo para ese partidario de Ricardo Martinelli los que preguntan por el caso de la Corte Suprema de Justicia todavía no se ha definido si se acepta o se rechaza esa casación se metieron algunos recursos se recusó a la jueza a la magistrada perdón se presentó una recusación contra ella y hay otros hay otra acción de una advertencia de inconstitucionalidad que se han interpuesto que está siendo estudiada por el pleno de la Corte Suprema donde la magistrada Chen es la ponente ella deberá resolver eso y luego que resuelve eso deberá mandarle el expediente a la magistrada para que entonces ella decida sobre el tema de la recusación y luego entonces entrar a decidir si procede o no o sea que los tiempos se van alargando porque no pueden ser no pueden ser decididos antes de que se resuelvan estas dos acciones que presentó el abogado Carrillo vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en ese caso de gran impacto y que van a de alguna forma también a impactar directamente en las elecciones del 5 de mayo también quería hablarle un poco ya en la parte final Pedro además de eso que se firmó el pacto ético los candidatos presidenciales firmaron el pacto ético y los que preguntan Ricardo Martínez sigue siendo candidato presidencial formalmente y en firme hasta este momento sigue siendo candidato y está haciendo su campaña tenemos un video yo quiero cerrar con un video de algo también que está viral el video tengo que decirlo el video está viral mire pero vamos a ver si lo ponemos al principio está Zulay Rodríguez dando una declaración mire los ojos de Zulay mire quien llega a saludarla mire besito y le dice mira te perdono yo creo que ella le está diciendo no, no, no mire yo les prometo que voy a hacer la diligencia mire ahí pónganmelo en cámara lenta eso fue como que Dios mío ella está como yo les prometo que voy a hacer el trabajo con producción para hablar con Zulay Rodríguez el próximo jueves y si le ponemos inteligencia artificial y le cambiamos la conversación vamos a ver que fue lo que le dijo ahí Gaby Carrizo a Zulay Rodríguez que es una de las más críticas del gobierno y de él mismo mire la cara de Zulay no le gustó para nada esa intervención este video es de mi diario yo no tengo problema de darle crédito video de mi diario hay diferentes tomas del video el video está viral el saludo de Gaby Carrizo a Zulay Rodríguez en medio de este foro donde nos invitará Ricardo Martinelli vamos entonces nos tenemos que despedir Pedro si si porque yo hasta las 4 tengo que ir a registro público ah yo pensé que usted iba a agarrar el metrobús aquí adelante no no yo tengo que ir primero al registro público bien nos despedimos muchas gracias a todos yo soy Dostinguerra recuerde arroba Dostinguerra señor Pedro Citón que estuvo hoy con nosotros compartiendo a todos mil gracias nos vemos el próximo jueves la otra verdad la otra verdad la otra verdad gracias 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 Gracias.